El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es acta, ansioso, no se envejece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, el amor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta, el amor sencillamente nunca deja de ser, las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto entonces lo que es en parte se acabará, porque cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya soy hombre dejé lo de niño, ahora permanecemos en la fe, en la esperanza y en el amor, estos tres pero el mayor de ellos es el amor. Señor quiero tu voluntad en mi, enséñame a amar como tu quieres y envía a quien tu quieras que yo amo, estoy feliz, feliz de ver mi futuro contigo, mis noches a tu lado y mi caminar de tu mano, amo que Dios sea el que provocó nuestro amor, siendo el el motor, guía, patrón, dueño, en pocas palabras que el sea el todo de nuestro hogar, quiero ser tu padre en protección y provisión, tu mejor amigo en comprensión, tu esposo en amor y tu compañero en el caminar, te regalo mis fuerzas para que las uses cuando ya no tengas, te regalo mis oraciones como fundamento de nuestra vida, te regalo mi tiempo como inversión para cosas grandes, te regalo mis oídos para que ensayes todo el tiempo y te regalo mi apoyo para que sigas, más de lo que has hecho, hagas todo lo que anhelas hacer, trabajaré para ver esos ojitos brillar siempre y esa naricita empinarse de alegría. Tanto busqué, cuánto encontré, tanto perdí, cuánto gané, tantos amores y desamores no hicieron bien, dejándome el alma vacía, llegas a mí, para sanarme, para enseñarme cómo vivir, quitas mis miedos, solo te importa hacerme feliz, como nunca nadie lo hacía, Cómo he de pagarte por tanto amarme, perdón, quisiera bajar las estrellas para regalarte una de ellas, que brille en tus noches y amaneceres, perdón, no sé si me alcanzas, para siempre ser el calor que calme tus manos frías y siempre cuidar tu sonrisa. Tanta bondad, cuánta verdad, tantos abrazos fueron mi paz, pintas el cielo, eres el tiempo, la tempestad que vino a cambiar mi sequía, y cómo he de pagarte por tanto amarme, perdón, quisiera bajar las estrellas para regalarte una de ellas, que brille en tus noches y amaneceres, perdón, no sé si me alcancé la vida, para siempre ser el calor que calme tus manos frías y siempre cuidar tu sonrisa. Cómo he de pagarte por tanto amarme, perdón, quisiera bajar las estrellas para regalarte una de ellas, que brille en tus noches y amaneceres, perdón, no sé si me alcancé la vida, para siempre ser el calor que calme tus manos frías y siempre cuidar tu sonrisa. Y siempre cuidar tu sonrisa. Hoy prometo que antes de discutir, iré al refrigerador a comer algo y verificar que el mal humor no sea porque tengo hambre. Y así como hoy sonríes, prometo ser tu compañera de aventuras para hacerte feliz el resto de nuestras vidas. Te amo incondicionalmente y sin duda en mi interior, prometo amarte, alentarte, respetarte y confiar en ti cada día. Hoy te elijo para que seas mi esposo. Te cuidaré y te atenderé y compartiré contigo todas las alegrías y las adversidades que la vida nos ponga en nuestro camino. Desde hoy y durante el resto de los días de mi vida, te amo. Te amo, Rosita. Y nunca se te olvide que tu estatura fue perfecta para llegar a mi corazón.